El jueves 22 de agosto a partir de las 5 de la tarde se llevará a cabo la celebración del primer aniversario del Centro Dioses Sano de Orientación Familiar. A esta hora habrá una eucaristía presida por el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero. Es una actividad abierta, si ustedes quieren participar lo pueden hacer, sí podría ser importante que confirmen asistencia llamando al 2215-3292. Este año ya se atendieron a unas 500 personas, ¿qué atención dan precisamente? Damos asesoría psicológica, atención psicológica, atención en dirección espiritual, también consejería matrimonial, unos matrimonios que conforman parte de la Comisión de Pastoral Familiar nos ayudan con consejería. También tenemos asesoría legal, tenemos varias abogadas que nos ayudan, también asesoría en nulidad matrimonial y otros servicios como talleres, cursos para padres y demás que hace el Cediofa como proyección a la comunidad. El abordaje se da de manera integral y cada caso se le da un seguimiento. Unas 500 personas que se les ha dado cierto seguimiento, esto representa más bien familias, puesto que también estas familias se ven beneficiadas por estos servicios. Ahorita un número aproximado es ese, no podría darle el dato porque no lo tengo aquí, pero ahí se lleva esa estadística de más o menos esas personas, familias que se han visto beneficiadas por el Cediofa. Pues realmente ha sido mucha la demanda, las agendas en el Cediofa no dan abasto y eso nos llena de alegría porque nos damos cuenta de que realmente es una necesidad que se está llevando a cabo, que se está solventando en estos días tan difíciles para la familia. ¿Cuál es el horario? La situación en el Cediofa por lo mismo por la demanda creció de tres días a la semana a cinco días de la semana, solamente no se atiende miércoles y domingo, los demás días de la semana se atiende horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, entre semana los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que este jueves se cumple el primer aniversario del Cediofa. ¡Gracias! ¡Gracias!